Buenas tardes queridos amigos, hoy estamos acá hablándoles de Bucaramanga, el éxodo Juan Pablo II, los queremos felicitar por estos 30 años que cumplen de vida el éxodo allá con ustedes, estamos reunidos en nuestra primera asamblea del año 2014 y pues aprovechamos para felicitarnos y presentarles a las tribus que tenemos hoy con nosotros, tenemos a la tribu de Saulol, la tribu de Levi, la tribu de Judá, Gat, Simeón, Nestalí, Dan, y los dirigentes. Felicidades por estos 30 años que llevan caminando, esperamos que sean muchos más y éxodo Juan Pablo II, unidos con Cristo para siempre. Felicidades. Un saludo en este 30 aniversario a Éxodo Huexotitla, 4 de febrero de 1984, ya 30 años, un recorrido muy grande, muy bonito, recorrido con Jesús. Un saludo a todos los grupos Éxodo que en distintos lugares de la República Mexicana y del extranjero se han congregado hoy para este aniversario. Con gozo, con alegría, desde Colombia, ese saludo muy fraterno. Bueno, me da mucho gusto que podamos llegar a esta celebración. Yo también porto con ilusión y con orgullo esta camiseta, este regalo que conservo con mucho cariño, pues hoy la comparto con ustedes. Me alegra que tantos adolescentes hayan experimentado su vida en Éxodo, la unión con Jesús en Éxodo, la amistad con otros compañeros y compañeras por Éxodo. Y es que desde el principio ha sido un espacio para los adolescentes en la Iglesia, experimentando como el pueblo de Israel, el camino a la libertad. Hay tantas situaciones que hoy esclavizan la vida de los jóvenes, con la experiencia de Dios, con la experiencia de amistad, con la experiencia al aire libre, con la experiencia de una promoción integral, podemos salir adelante. Jesús, el libertador, es el que nos guía. Por eso, animo a todos a que renueven hoy su experiencia de vivir unidos con Jesús. Un saludo también a todos los coordinadores de los distintos grupos. Un saludo a los asesores, asesores laicos y religiosos que por su entrega, como Moisés, entregando la vida por los otros, dan sentido a la vida de los adolescentes. Me alega mucho que el grupo Éxodo Huexotitla haya tomado como lema para este aniversario. Manos quedan, jamás quedarán vacías. Esa es la experiencia de vida cristiana, lo que nos enseñó Jesús con su propia vida, entregando la vida. Nosotros lo queremos hacer también así, abriendo la mano, abriendo el corazón, sirviendo a los otros. Qué bonita manera de celebrar el aniversario número 30. Muchas veces me han preguntado, ¿cómo surgió Éxodo? Pues, la necesidad de encontrar ahí, en Huexotitla, cómo darle continuidad a la iniciación cristiana. fue esa inquietud que pudimos plasmar desde la experiencia del Éxodo bíblico a otra experiencia que desde 1975 yo tuve con el Movimiento de Juventudes Cristianas, de quien yo tomé la estructura, la manera de trabajar, porque es lo que da resultado, da la experiencia al adolescente que por muchas maneras, por muchos lados, necesita involucrarse de manera viva nosotros en Éxodo, en Huexotitla, en 1984 pues me tocó con otros dirigentes iniciar de manera muy humilde yo estuve dos años con el primer Éxodo y el Espíritu ha seguido haciendo maravillas iniciamos, digo, muy humilde, muy sencillo con unas cuantas tribus pero fue a sembrar la semilla con mucho asombro veo que en 30 años el Espíritu pues ha suscitado este movimiento para dar respuesta a la vida de los adolescentes en la Iglesia pues a todos les invito a que sigamos siendo portadores de esta buena noticia para nuestros hermanos más pequeños y que si ya han sido miles los que han recorrido su vida en Éxodo y hoy lo siguen haciendo pues que sigamos compartiendo esta experiencia con muchos más la vida de Jesús es para transmitirla para compartirla y por eso queremos vivir muy unidos con Él siempre pues desde Colombia nuevamente con mucho cariño este felicitación para todos los congregados en este aniversario vivamos unidos con Cristo para siempre